El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos una vez más felices de compartir este rato con ustedes. Ustedes que son el ADN de este programa, los genes, los que nos dan esa identidad. Los que yo no sé hasta qué tanto nos harán cambiar de forma, hasta qué tanto inciden en nuestro futuro, en lo que somos. Pero sin duda son los niños, ustedes, nuestros televidentes, los que nos dan esa identidad. Estamos aquí, en este paseo que elegimos de disfrutar la crianza, la paternidad, la maternidad. Y saludamos a todos los que se conectan a esta hora para seguir tejiendo hogares de la mano de ustedes. ¿Qué mamoni? Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un programa especialmente interesante, no solo por el tema, sino también por los invitados. Para resolver una duda bastante trascendental, que puede sonar un tema muy científico, pero que realmente nos toca a todos como padres y responsables del cuidado de los niños, como docentes, como acompañantes, como cuidadores. Y es resolver la pregunta de qué tanto influyen los genes realmente en nuestro futuro. Es decir, con lo que nacimos, nacimos y para eso es lo que servimos. O si realmente es el ambiente el que influye de manera directa para que nosotros nos desarrollemos de cierta manera o no, para que logremos o no ciertas cosas en la vida. De todo ello, por supuesto, nosotros los adultos bien responsables de generar ese ambiente, de exponerlos a ese ambiente de la manera en la que decidamos hacerlo. Pero lo que hoy va a quedar claro, más que cuál debería ser el ambiente a exponerlos, porque eso no debemos nosotros determinarlo, es cómo afecta a ese ambiente el desarrollo de los niños, más allá de los genes que podamos aportarles, papá y mamá. Pero por supuesto, cuánta descendencia viene detrás. Un tema bien interesante, bien profundo, vamos a llegar hasta el ADN, como decía Leo, de cada uno de nosotros para entender esto tan importante que se resume en un concepto bastante moderno y bien nuevo que muchos apenas empezamos a escuchar, que es el de la epigenética. Pero que de aquí en adelante creo que marcará mucho la crianza de los hijos, el acompañamiento en las instituciones de los niños y todo lo que tenga que ver con ellos. Así que a tomar nota. Este tema ha llegado al set de Paso a Paso por un evento muy especial que va a realizarse en Medellín el 17 y el 18 de octubre. Y eso suena pues como dentro de seis meses. Y es la semana entrante, para ser más exactos, jueves y viernes de la próxima semana se estará desarrollando el Congreso Internacional de Niñez, Crianza y Desarrollo. Vendrán expertos del mundo a hablar sobre temas como los derechos de los niños, la educación para la paz, las diferentes formas de abuso. Todos estos temas se estarán debatiendo y habrá o tendrá lugar esta conferencia de nuestro experto de hoy, que ya le vamos a preguntar muy bien por todos los detalles, que responde a esa pregunta. Que me gusta de Moni, este congreso que hace su segunda edición, tiene como dos componentes, el académico que sea en las mañanas y el experiencial, donde se dan talleres con estos invitados en la jornada de la tarde. O sea que todavía hay posibilidad de inscribirse, de obtener información. Hoy les vamos a dar además un adelanto, que más que un adelanto, que un abrebocas. Es un plato fuerte, muy importante con nuestro invitado, pero es un evento que despierta todo el interés para quienes nos dedicamos o nos interesa a este tema de la crianza y el desarrollo de nuestros hijos. Estaba viendo aquí los invitados, son ocho, los que tengo acá pues como en el panel, son ocho en total, ¿cierto? Son estos ocho, hemos tenido a uno, dos, tres, cuatro, nos falta la mitad lejos, ahí vamos, ahí vamos. Algunos de los extranjeros. Sí, muchos de los extranjeros pues que no han pasado por acá, pero casi todos los colombianos han pasado por nuestro set de paso a paso, lo que nos enorgullece enormemente y da cuenta pues obviamente de la calidad de invitados y expertos de los que hemos podido aprender aquí todos los días. Tenemos además entradas para este evento, como les contábamos, ese es el Congreso Internacional de Niñez, Crianza y Desarrollo, vamos a entregar, o más bien ellos, pues nuestra, la organización del evento nos ha regalado seis pases para entregarles a ustedes los televidentes. ¿Qué tienen que hacer? Simple, entra a nuestra página de Instagram, ahí debe estar ya Susy subiendo las imágenes y seguir las instrucciones del concurso, tienen plazo para participar hasta el próximo viernes cuando entregaremos estas entradas para este evento, además imperdible. Quienes quieran asistir, todavía tienen tiempo para que se inscriban y asistan a esta segunda edición del Congreso. Para muchos la crianza es una labor épica, uno entra a la paternidad oyendo hablar de la epidural, pero que es la epigenética, pues aprendamos de los que saben, nos vamos de una vez, la línea va a estar abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, si saben del tema, si quieren aportar, si tienen preguntas, todo se vale, 268-6033, porque ya está con nosotros aquí el experto en paso a paso. Muchas eminencias nos han visitado en este programa y el doctor que nos acompaña hoy es una de ellas, nos enorgullece, nos alegra mucho tenerlo acá, doctor Juan Fernando Gómez. Doctor, bienvenido de nuevo a nuestro Paso a Paso, ¿cómo va todo? Bienvenido doctor, qué bueno tenerlo. Muchas gracias por esta invitación y me siento de verdad muy honrado de participar en un programa de la calidad que tiene Paso a Paso. Ay, y nosotros de que usted nos eche semejante piroco, semejante flores. El doctor Juan Fernando Gómez, para conocimiento de todos, es médico pediatra, profesor titular de pediatría de la Universidad de Antioquia, autor de varios libros exitosos sobre crianza y es actualmente el coordinador del grupo de crianza de la Universidad de Antioquia. El grupo de crianza que funciona hace cuánto, doctor? Vamos a cumplir el mes entrante 30 años de trabajo continuo académico y social alrededor de la crianza. Perfecto, y además papá y abuelo de quiénes, para echarle el saludito. Claro que sí, de Sebastián, de Lorenzo y de Agustín, tres jóvenes que nos acompañan y que nos interrogan muchas cosas y de quienes podemos aprender mucho. Quienes le han puesto a prueba, me imagino un montón de conocimientos modernos que no le tocaron con los hijos. Totalmente, y a veces me han echado por el suelo muchos preceptos de la puericultura, pero esa dinámica es maravillosa y nos obliga a estar cambiando, adaptándonos, muy interesante. Bueno, doctor, a lo que vinimos. Yo decía, no dijimos mentiras ahorita en la introducción. No, excelente. Bueno, bien, Leo, vamos bien, porque no es un tema fácil, es un tema complejo. Este es la epigenética que el doctor ha nombrado, pues así su conferencia que estará dictando allí en el Congreso. ¿Está realmente el futuro en tus genes? ¿Por qué decidió llamarla así? ¿Y a qué hace alusión este título? Sí, la palabra epigenética etimológicamente se deriva de una raíz griega epi, que quiere decir sobre, y genética es la genética. Entonces, la epigenética son aquellas circunstancias que actúan sobre la genética y que van a dar como resultado modulaciones o cambios en la expresión de los genes de que ustedes hablaban ahora. ¿Más o menos está ahí como desafiándolos? De alguna manera ejerce una acción moduladora. Es muy interesante porque hace 20 años o 30 se decía, tu destino está en tus genes, como lo decía Mónica ahora. Pero hoy en día se ha podido establecer que hay una cantidad importante de mecanismos del ambiente que pueden actuar sobre el material genético que heredamos de nuestros padres y que pueden actuar de una manera positiva o negativa según el tipo de ambiente al cual nos estamos exponiendo. De alguna manera es importante decir que hoy nosotros como seres humanos somos artífices de la calidad de nuestra propia vida. Porque en la conjunción, en esa unión entre lo heredado y lo vivido, podemos nosotros en lo vivido establecer una serie de mecanismos que nos permitan o silenciar la expresión de los genes o activarla de acuerdo con las conveniencias necesarias en un momento dado. Y esto tiene el ejemplo más claro en la prevención de algunas enfermedades que si no se previenen van a alterar la calidad de vida de la adultez y de la vejez como un elemento muy importante que debemos tener en cuenta desde etapas muy tempranas. Eso doctor, es un tema tan complejo como apasionante diría yo. De verdad que sí. Pero por lo poco que se entera uno y lo que oye hablar sobre el tema, o sea, hay condiciones de la persona que pueden cambiar con el entorno, la naturaleza, y que además pueden ser heredables después. Sí, se sabe por ejemplo que la naturaleza, ha habido una discusión muy grande toda la vida, que es lo más importante, si lo heredado o lo vivido. O de la familia no se pierde, hijo de tigre sale pintado. Exacto, en términos sencillos, si la biología, que es lo que heredamos, o la biografía, que es lo que vivimos. Todos sabemos que tenemos un material genético heredado de nuestros padres que hoy apenas se asoma la investigación a tratar de modificarlo, o a tratar de hacer variaciones importantes. Eso quiere decir más o menos que los genes ya no nos condenan. Como antes estaba, es que estoy condenada por los genes, un ejemplo muy pendejo, a ser gorda. Y le digo por ejemplo, en enfermedades, hay una enfermedad, un trastorno de los lípidos de la sangre, que se llama hiperlipidemia familiar. Y se ha podido demostrar que mediante mecanismos epigenéticos, que tienen que ver por ejemplo con una dieta sana desde que se nace, y una actividad física adecuada, por ejemplo, se puede modular esa presión genética que se tiene en una enfermedad familiar y hacer que la expresión de la enfermedad o se retarde mucho o inclusive no aparezca. O sea que miren que nos vamos siendo artífices de muchas de las cosas que vamos a vivir. Si tenemos la perspectiva y la prospectiva de mirar hacia adelante, sobre todo cuando estamos acompañando a niños y niñas a crecer y a desarrollarse. Pero doctor, esto va más allá, asumo yo, que del tema médico y el tema de las enfermedades. Uno antes conocía familias de músicos porque crecían y heredaban el talento, y es que yo tengo los genes musicales y el oído se los saqué a mi abuela o la destreza para interpretar instrumentos a mi papá o en mi casa. Pero ya uno cada vez va a más familias en donde hay niños músicos que no tienen, por ejemplo, una historia musical. Claro. Las dinastías han existido siempre, y ustedes lo saben bien, lo ve uno en toreros, en músicos, en artistas. Y es la conjunción entre lo que se herede y lo que se vive. Hay gente que dice, yo escuché notas de piano prácticamente desde que nací o de pronto hasta recuerdos intrauterinos, si se quiere. Y ese ambiente con un genoma favorable para una propensión a la música y a las habilidades musicales, pues representa un complemento ideal. Pero como decimos en biología, de nuevo pueden aparecer perfectamente genios sin que hubiera existido ese ambiente formal que en otros casos se da. Eso es lo que está pasando ahora, porque caso contrario, familias en donde no había músicos, entonces simplemente nacíamos o crecíamos con la concepción de que no servíamos para ellos sin ni siquiera haberlo explorado. De ahí la importancia de los aprestamientos tempranos a los niños en áreas fundamentales de la vida, de la expresión cultural, del intelecto, para que en el contexto de lo que hoy se llama las inteligencias múltiples, estos niños puedan desarrollar un tipo de talento que les va a permitir un ejercicio vital muy gratificante, muchas veces un modo de vida y una producción que puede ser trascendente para la humanidad, como ha ocurrido en tantos casos. Doctor, desde este concepto de la epigenética ya entendimos un poco en palabras más simples que es, existe claramente una relación modificable entre el ambiente y la herencia que traemos con nuestros genes. En este sentido, ¿qué tanto impacto o qué tan importante es exponer a los niños a tempranas edades a estilos y ambientes de vida saludables? Es definitivo. Miren, en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, que hace parte de las que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, que tienen que ver, por ejemplo, con la hipertensión, con la diabetes, con los problemas cerebrovasculares, además de los cardíacos, se sabe que la instauración temprana de hábitos de vida saludables es determinante. Los niños representan en la iniciación a la vida una ventana de oportunidad, que es un concepto muy bello, para enseñarle los hábitos saludables. Miren, si a un niño desde etapas tempranas se le enseña a comer con poca sal y con poco dulce, ese niño va a ser capaz de disfrutar la alimentación con poca sal y con poco dulce. Uno es el que los tira, mamá. Claro, y una vez instaurado ese hábito, ese hábito le va a permitir que se afiancen su diario de vivir como persona, como se afianzan también los hábitos negativos. Mire usted la importancia del ejemplo de los adultos, de los padres y de los cuidadores. Hay un estudio en Chile donde demuestran cómo cuando en la mesa familiar un padre sacude cinco veces el salero sobre el plato de sopa, el niño sacude cinco veces el salero sobre el plato de sopa. Y tiene unas evidencias grabadas y todo, que si eso en el tiempo se repite, va a llevar como consecuencia que ese niño prefiere la alimentación salada, por sobre todo, porque el hábito que adquirió con el ejemplo de sus padres fue un hábito dañino. De alguna manera son las famosas neuronas espejo. Doc, pero qué tan temprano debe iniciarse esa práctica, porque digamos los que tenemos ya hijos más grandes, de nueve en adelante, ya estamos muy tardes, ya nos los tiramos. Hay forma de volver atrás y de iniciar ese proceso. Claro, hay un proverbio chino muy sabio que dice el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora, cuando se trata de seres humanos, la esperanza siempre está presente y la capacidad de replantear y organizar siempre está ahí. Hay muchísimas cosas que en el contexto de la crianza la acción modélica de los padres arrastra. Y por eso si un padre rechaza la ensalada permanentemente, con mucha frecuencia su hijo tampoco va a aceptar la ensalada, con todas las ventajas que tiene la ingestión de vegetales, etc., en contexto de fibra, de prevención de enfermedades y de todo esto. O sea que el mensaje que queremos dejar con lo de crianza epigenética con respecto a la salud es muy claro. Por ejemplo, la actividad física. Los efectos beneficiosos de la actividad física en la prevención de la enfermedad cardiovascular son indiscutibles. Y ustedes saben que la actividad física es un hábito que a fuerza de repetirse se incorpora a la rutina usual de las personas hasta el punto de que a quien está enseñado a hacer actividad física le cuesta mucho dejar de hacerla. O sea que es un vicio bueno, diríamos así, en esos términos. Y si a eso le sumamos estos contextos, pues lo genético se va a poder modular de una manera favorable, como se modularía de manera favorable, si el niño enseña a comer con excesivos dulces, con excesiva sal y los problemas cardiovasculares que tiene y se convierte en un sedentario. Es decir, que una persona pudiese nacer muy predispuesta por su herencia genética a sufrir cualquier tipo de estos problemas o enfermedades, pero con sus estilos de vida y sus hábitos pudiese no necesariamente terminar padeciendo esa enfermedad para la que está supuestamente destinada. Puede ayudar. No se descarta y siempre contamos con el material genético que traemos. Eso está ahí. Y incluso se han hecho apuestas de establecer porcentajes de cuánto y cuánto. Todavía no hay una cosa clara, pero se sabe que el trabajo armónico entre lo heredado y lo vivido, la biología y la biografía, es el contexto ideal para una vida sana y para un proyecto de vida que nos permita vivir más, que es lo que se estila hoy en día, pero vivir mejor. Lo que pudiese ocurrir es entonces que sí lo tengamos, pero que no se despierte, porque no lo propiciamos. Los genes, sin modificar la estructura del gene, porque no se modifica, pueden silenciarse o expresarse, de acuerdo con lo que vivimos en el ambiente. Entonces, de ahí la importancia. Por eso se dice hoy en día, siempre se ha dicho, somos lo que comemos, pero hoy en día se va, avanza más y decimos, seremos lo que comimos. Es decir, lo que fue la dieta inicial de una persona. Y aquí valga la importancia de señalar la lactancia materna como elemento determinante de calidad de vida, que tiene implicaciones que van mucho más allá de las inmensas bondades nutricionales, de la vinculación afectiva y todo, que tienen que ver con factores como que la hipertensión arterial es menor en los amamantados, por ejemplo, y que una serie de expresiones de enfermedades pueden retardarse si la alimentación materna ocupa una parte importante, ojalá, como dice la Organización Mundial de la Salud, los dos primeros años de la vida. Bien, por ahí chulie, pero ya estaba yo pensando aquí, haciendo memoria, abriendo carpetas, que les he dado a mis hijos, que les he dado a mis hijos, hasta que digo la lactancia y recupere la fe, la maldad. Con eso de la alborada, la papeleta. Ese era el asma o la manga. ¿Cómo le parece? Vamos a ir a una pausa para seguir hablando con el doctor. La línea está abierta, 268-6033, si tienen inquietudes, si tienen aportes a nuestro tema, y ya volvemos a nuestro paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso. María Ángel está con nosotros en Mamarazzi. Ustedes pueden enviar también sus videos y fotografías a paso a paso a arroba telemedellín.tv Tenemos ya llamadas a Yesenia en la línea. Ustedes pueden hacerlo también al 268-6033. Yesenia, mamá de María José está aquí con nosotros. Bienvenida, Yesenia. ¿Cómo vas? Muy bien, Leo. Muchísimas gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. Contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene María José? Nueve meses. Perfecto. Estamos viendo el programa. Es lo único que la dejo ver. Bueno, epigenéticamente estás haciendo mucho por ella. Digo yo, ¿no? Yesenia, tu pregunta, tu experiencia con este tema. ¿Habías oído hablar de esto ya o no? Sí, yo había escuchado al doctor, pues, viendo algunos videitos en YouTube, pero, pues, la información no es tanta. Uno se queda como en que qué rico fomentar en ellos, pues, lo de los hábitos saludables. Yo en eso sí he tratado de ser, pues, como un poquito necia, porque si uno hubiera tenido como esa oportunidad, a mí particularmente no me hubiera dado tanta brega incorporar hábitos saludables en la vida mía. Le quería preguntar al doctor una cosita muy especial, y es como él es el director del programa de la universidad, cuando yo vi algunos de los videos en YouTube de él, yo traté como de obtener más información para saber si el programa que él dirige, pues, es como abierto a la ciudadanía, o qué oportunidad tiene uno como ciudadano de obtener información de ese programa, porque yo estuve tratando de encontrar como más información, y nada, o poquito que he encontrado en YouTube, nada más. Entonces, ya que lo vi en el programa, como aprovechar la oportunidad para ver cómo accedo a la información del programa que tienen en la de Antioquia. Yesenia, muchísimas gracias. Siquiera hizo esa pregunta que la teníamos, o la tenía yo por lo menos aquí dentro del tintero, porque la gente pregunta mucho, ¿cómo entrar al grupo de puericultura de la de Antioquia? Eso más o menos es como pasar a un doctorado, ¿cierto? No, absolutamente sencillo. Fíjense que la universidad de Antioquia es una universidad pública, que es de todos nosotros, ustedes y nosotros. Nuestro grupo se reúne desde hace 30 años todos los jueves de 7 a 8 de la mañana en la facultad de medicina, y el ingreso al grupo es completamente abierto, abierto así como suena. Es un grupo interdisciplinario donde hay personas de todas las profesiones, y la profesión papá o mamá es la más bienvenida, porque al fin y al cabo son los puericultores por excelencia. Tenemos unas publicaciones, una de ellas se llama la crianza humanizada, donde analizamos temas en un lenguaje muy general, sencillo, pero con rigor académico, y que se encuentra en el portal de la Universidad de Antioquia. Usted ingresa al portal de la Universidad de Antioquia, hay unas pestañas ahí en publicaciones, en la página de la facultad de medicina, y ahí podemos ingresar, es un material que se puede reproducir, no tiene ningún problema, y además tenemos una página que se llama Crianza y Salud, que hacemos con la sociedad colombiana de pediatría, de acceso libre también, www.crianzaysalud.com.com. O sea, que me encanta que esa pregunta, porque esto es una información pública para todo el mundo, porque en la crianza, si estas cosas no impregnan el tejido social, no estamos haciendo nada. Doctor, ¿cómo le guste a conectar con el tema de la epigenética? Tantos años después, de atender pacientes en consulta, de ni siquiera, me imagino yo, le tocó ver este tema en la universidad, y luego incorporarlo a toda esta sabiduría, ¿cómo ha sido esa relación? De verdad que es un tema que genera mucha esperanza, porque de alguna manera permite que cada uno de nosotros, cada uno de los niños y niñas, y sobre todo las personas que los acompañamos, podamos jugar un papel que permita un proyecto de vida, una vida gratificante, y sobre todo una calidad de vida hasta el final de la misma. Hoy en día se trabaja definitivamente en construir salud desde la niñez. Alguien decía que el mejor geriatra es un pediatra, porque de alguna manera llegar a la vejez sano es un propósito que hay que trabajar desde etapas tempranas, y eso es lo que se está haciendo hoy en día para construir esas condiciones con la ayuda de muchas cosas, debería ser, y de hecho de alguna manera lo es, con el aporte del Estado, por ejemplo, con el compromiso del Estado, porque esto de la epigenética tiene características bien interesantes, y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la salud mental. Imagínese que la salud mental, de alguna manera, se construye en la relación de uno con el ambiente en el que está, con el ambiente en el que vive. Por ejemplo, en la crianza de los niños, se sabe que las condiciones de maltrato, que las condiciones de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, generan mecanismos epigenéticos negativos que van a afectar la calidad de vida, la salud mental y el comportamiento social de los niños que padecen estos maltratos de forma inveterada. Hay hallazgos que muestran cómo en el cerebro se producen cambios importantes que determinan en estos niños, por ejemplo, una impulsividad manifiesta, una agresividad ante cualquier estímulo, que se va a transformar después en comportamientos difíciles y violentos, producto de lo que se padeció en esa etapa, y por lo tanto, trabajar buen trato, buena relación de crianza, acompañamiento justo, sereno, con autoridad, pero dialógico, un acompañamiento que llene las expectativas de los niños, se va a traducir también epigenéticamente en una buena salud mental. Doctor, usted me corregirá, si estoy equivocado, pero esto de la epigenética se ve una cosa muy compleja, muy científica, pero con lo que usted acaba de decir, yo me pregunto, esos abuelos, esos papás que emigraron del campo a la ciudad, que se van de un barrio para otro, buscando un mejor entorno social, buscando más oportunidades, ¿no están aplicando de alguna manera esa epigenética en sus hijos, buscando un cambio de entorno, de condiciones para ellos? En general, todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, y procuramos hacer todas las cosas que nos lleven a ese fin que todos nos proponemos, a vida cuenta de que la crianza de los hijos, por ejemplo, es la empresa más importante de la vida de nosotros, los padres de familia. Pero a veces ese propósito se logra y a veces no. Uno a veces piensa que en el viaje del campo a la ciudad, muchas veces hay factores que van a dificultar de alguna manera la calidad de vida de la familia, si no se dan una serie de condiciones y de oportunidades que permitan mantener un cierto nivel necesario y posible para una crianza saludable, digámoslo así. Cuando ocurren migraciones y situaciones no deseadas, todos sabemos cómo se deteriora la calidad de vida, las relaciones de crianza, la salud mental de los integrantes de la familia, la autoestima, todas aquellas cosas, y muchas veces el resultado entonces puede ser complejo y a veces un poco más del etéreo, pero en esa tendencia de buscar lo mejor, con frecuencia se encuentran oportunidades que permiten un ejercicio de crianza más tranquilo, más productivo y, por qué no, más esperanzador. Tengo preguntas, pero vamos primero a la línea. Ahí está Sandra, mamá de Matías. Sandra, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, buenas, ¿cómo están? Bien, contentos de oírte, Sandra. Ah, qué alegría, me encanta ese programa, todo lo que ya me lo veo. Qué bueno. Mira, es que lo voy a hacer a preguntar al pediatra, lo que pasa es que a Matías lo operaron hace dos años de adenoides, de los oídos y de las amígdalas, y ya no le gusta sino comer todo, licuado, pero no mastica, y dejó de repetir muchas palabritas que él repetía. Lo tenemos en el fonodiólogo y todo por lo mismo, porque ya no habla, ya no mastica, todo tiene que ser licuadito. No, ¿dónde no lo habremos llevado? A todas partes, médicos particulares, lo estamos llevando a por la clínica medellín, a una fonodióloga, es que Cristina, hoy venimos de la cita, llegamos de la cita con él, pues la otra yo lo veo muy bien, lo llamamos ayer al médico, al otorrino, yo que tenía los oídos muy bien, qué bueno, porque hay que tomar los taponcitos, y no, pero no, de todas maneras, muy difícil el que coma, mucho, mucho, que no come gaseosa, no toma con pitillito. ¿Comía bien? Sí. ¿Antes de la cirugía? Sí, antes de la cirugía comía de todo, de todo lo que uno le diera comía a Matías, de verdad, de todo, arepa, un arroz con huevo, lo que uno le pusiera en el comedor de él, se devoraba lo que pueda, y lo operaron hace dos años, y de ahí, nada. Ok, Sandra. No, pues, le han hecho un examen de deglutir, no, donde no lo hemos llevado, de verdad. Pues vamos a ir al doctor Sandra, a ver qué tiene para decir al respecto. Sí, la deglutir, el acto de tragar, de deglutir, es muy complejo desde el punto de vista neurológico, es necesario que se coordine una serie de músculos que están a su vez coordinados por nervios, para que se dé todo este camino del alimento desde la boca hasta el tubo digestivo, cuando han ocurrido enfermedades altas que involucran la cara y toda la cavidad oral, el problema de las adenoides, el problema de amígdalas, todas estas cosas, pues en determinado momento pueden explicar que se hayan presentado algunas dificultades transitorias en el acto de deglutir, y los problemas de la deglutir, los vemos los pediatras con mucha frecuencia, niños de tres años, que son incapaces de masticar ciertos alimentos, y que hay que darse, las madres se los dan licuados, pero otros que les gustan, si tienen una especificidad y los degluten bien. Está haciendo usted lo que hay que hacer, la rehabilitación, la parte de la fonobióloga, existe rehabilitación de la deglución, pero son procesos a veces lentos, por lo cual no nos debemos desesperar e insistir con esperanza en que el niño va a alcanzar esa madurez, que le va a permitir tragar con tranquilidad, ya que es algo bien importante para la nutrición y para el bienestar del niño. Ok, doctor, retomando ese tema de la epigenética, decía yo que tenía la pregunta, la epigenética es luego heredable, es decir, una vez nuestro ambiente ha transformado o ha dormido o ha inhibido el desarrollo de esos genes, o por el contrario lo ha potenciado, esa condición luego se va transmitiendo a las demás generaciones, ese cambio. Es una de las, de los postulados todavía en cuestión, que tiene personas que aseguran que ello es así, y que inclusive por varias generaciones estos cambios epigenéticos tendrán una franca expresión. Otros insisten en que como no se altera la estructura misma bioquímica, digámoslo así, de los genes, ese cambio incluso a veces pudiera ser un poco reversible, pero la tendencia en lo que uno lee es que puede haber expresiones en generaciones siguientes y lo que conlleva a una responsabilidad grande, digámoslo así, en lo que tiene que ver con tratar de mantener un nivel de vida saludable que garantice no sólo la calidad de uno como persona, sino lo que su trascendencia biológica le pueda brindar. Pero eso debería ser lo primordial, garantizar esa calidad de vida como persona, porque si uno lo garantiza a través del ambiente, pues finalmente ese ambiente al que uno está expuesto será el ambiente en que hereden nuestros hijos, será el ambiente en que luego eduquen a los suyos y así sucesivamente, pues siempre hemos hablado y en eso nadie discute que cuando somos padres arrastramos todos los patrones anteriores y aquí se repite la historia. Eso es verdad, debemos tener en cuenta es muy bueno que los televidentes lo tengan claro, que lo genético está ahí y que cuenta, ¿cierto? Cuenta, eso es algo importante, pero que hoy es la unión, ese amalgamamiento entre lo heredado y lo vivido, lo que nos da el producto final de la calidad de vida. A propósito de calidad de vida, hablemos un poco como del estrés crónico al que nos estamos enfrentando, porque el mundo allá nos ha llevado, la sociedad actual allá nos ha llevado y no encontramos muchas veces esas herramientas para detenerlo. Ese estrés, en términos de epigenética, ¿a qué nos puede llevar? A nosotros y a los hijos. Sí, una de las tensiones grandes de la crianza actual es la ansiedad, la ansiedad y el estrés, que lo vivimos los padres con mucha frecuencia en el mundo de hoy y que impregna la vida de los niños de una manera muy importante y eso sería un mecanismo, por ejemplo, de tipo epigenético. Hoy en día hay unas corrientes del pensamiento universal que quieren volver un poco hacia atrás y ustedes lo han visto y de pronto los han hecho, de verdad, programas ustedes aquí sobre la importancia de la conciencia plena, por ejemplo, del mindfulness, de las técnicas de meditación, de la práctica del yoga, de una gran cantidad de elementos que buscan garantizar algún grado de introspección, de insight, como dicen los psicólogos, de conocerse a sí mismo y una acción tranquilizadora, digámoslo así, que incluso se ha visto que tiene implicaciones neurofisiológicas demostrables mediante estudios que puedan llevar a una aproximación al mundo un poco más tranquila. Por ejemplo, hay movimientos, hoy en día hay movimientos de crianza lenta, de crianza con lentitud, donde se trata de disminuir ese atafago de cosas que ocurren en la crianza para tratar de hacer una crianza más simple, en contacto con la naturaleza, donde el juego sea un elemento determinante y donde las condiciones de estrés se modulen, vale aquí también la palabra, se puedan modular para que no nos afecten la vida de una manera tan importante. El concepto de salud mental es algo que epigenéticamente es muy importante, porque lo decíamos ahora, las condiciones en que viven muchos niños en el mundo y en nuestro país son muy propensas a que la salud mental no se pueda establecer con plenitud. Son infancias muy heridas, personas que llegan a la adultez con muchos traumas y eso es todo, la gran cruzada que tenemos que hacer en nuestro país para que la crianza sea lo más feliz que se pueda. Pero eso es producto del ambiente, ¿no? Todo eso, claro. Pero yo quería preguntar respecto a eso, doctor, ¿a cuánto tiempo estamos, si el tema de la meditación, el mindfulness, el juego cada vez es más avalado por los profesionales, ¿a cuánto estamos para cambiar el ADN del sistema de salud y que en vez de ibuprofeno y acetaminofén nos manden una sesión de yoga, de meditación, dos o tres horas de juego? De juego libre. De juego libre. De verdad que hacia allá tenemos que llegar y de verdad que en la literatura encuentra uno aproximaciones muy interesantes de ciertas culturas que van pensando en que hay que replantear cosas. Hace un año se celebró en Doha la cumbre mundial de educación que reunió a los más grandes expertos y, por ejemplo, de los elementos que más se trabajaron fue aquello de la meditación, de la conciencia plena. Por ejemplo, la palabra ética fue la palabra que más se numeró en la relatoría de toda esta cumbre mundial. O sea, que miren que hay una especie como de regreso de la lectura, por ejemplo, el conocimiento de la historia, cosas que en los últimos años se han denegado, parece que hay una tendencia a volver hacia allá. Por ejemplo, la dimensión espiritual, el desarrollo de la dimensión espiritual, que no es la dimensión religiosa, es otro elemento sobre el que el mundo está mirando y los expertos están mirando para volver otra vez a un mundo más vivible, más habitable y más esperanzador. ¿Cómo puede, doctor, uno hacer práctico lo que hemos visto hoy en el programa? Yo, que soy tan gomoso, a mí me dan ganas de salir a probar todo después de que veo el programa. A probar todo menos la sangre. Quiero ser un papá epigenético hoy. ¿Debo determinar, identificar alguna conducta, alguna condición específica en mi hijo para buscar transformarla y a partir de ahí generar un cambio de hábito, un ejercicio o qué hace uno? Sí. La idea es no irnos a los extremos. Yo creo que la vida hay que gozarla, la vida hay que disfrutarla. Y alguien decía que para un niño la vida sin un cono, pues, no tenía mucho sentido. Lo importante en eso es como siempre, casi siempre... A propósito de Halloween, ¿no? A propósito, que hay siempre en la vida, la verdad está como en el medio. Es decir, conocer nosotros la importancia de que nuestro ejemplo y nuestro discurso de crianza lleve a los niños y niñas a generar hábitos de vida saludable. Que una crianza humanizada y humanizante, donde el buen trato sea un elemento fundamental, haga de los niños aquellos seres que no van a tener esa serie de secuelas, producto del castigo físico inveterado, del abuso, de la violencia intrafamiliar que va a dañar su calidad de vida posteriormente. El contacto con la naturaleza es algo a lo que hay que volver. Es de las cosas que llaman la atención en los investigadores. Inclusive hay estudios de seguimiento que muestran la relación entre la salud cardíaca y el contacto con la naturaleza. Saber cómo el aprendizaje se da mucho mejor si se está en contacto con la naturaleza que si no se está. Y saber que ese volver a la naturaleza es algo que nos aporta desde el punto de vista de la salud mental. Pues están muy famosos ahora en Europa para tratamientos, incluso contra las enfermedades de los famosos baños de bosque. Claro. Es ir a meterse a un bosque durante uno o dos días, qué sé yo, y sentir como el cuerpo sana a través del contacto con la naturaleza. Es fundamental. Y para la salud mental. Mira, alguna vez revisamos nosotros la vida de algunos genios y de las cosas que tenían en común. Seres tan disímiles como Beethoven y Madame Kirill, la investigadora del radio en la vida, era el contacto con la naturaleza. O sea que hay cosas que podemos hacer. A nuestros hijos les encanta la naturaleza y nosotros los apoyamos. Ellos viven sintonizados con la vida, tienen capacidad de asombro, todo les llama la atención. Si acompañamos inteligentemente ese proceso, disfrutándolo mientras caminamos, porque yo insisto mucho en eso en nuestro grupo, los hijos son para disfrutarlo. Yo creo que uno debe tener los hijos si está dispuesto a disfrutar su presencia y a tratar de buscarse compañía de la felicidad. Y a no padecerla, como siempre decimos aquí, disfrutar en vez de padecer. Claro, claro, los hijos son para disfrutarlos y con este bagaje de cosas sin extremos que nunca podremos ingerir un dulce. No, las cosas se pueden en su medida y eso es lo que debemos trabajar con ello. ¿Qué tanto de insistencia debe tener esto de la epigenética? Y me refiero a que si yo expongo a mi hijo al contacto con la naturaleza y de primerazo mostró algún rechazo, pues no lo vuelvo a exponer. O si le doy zanahoria y lechuga y de primerazo dijo no me gusta, pues entonces yo no le vuelvo a dar. ¿Qué tan insistentes debemos ser con esto de lograr modificar? Debemos ser insistentes. El caso específico de la alimentación que me dices de la zanahoria en los niños y niñas existe lo que se llama la neofobia, que es la fobia a ingerir alimentos nuevos. Y dicen los expertos que para ya descartar un alimento de esos en el bagaje alimentario de un niño se le debe ofrecer entre 10 y 15 veces. Después del rechazo número 15 de pronto cambiamos de legumbre o hacemos otra cosa, pero hay que insistir. Claro, es que somos muy dados a tirar la tienda. Claro, no. Y sobre todo que ellos están asomando a la vida y nosotros ya tenemos un trasegar que nos permite de alguna manera orientar de una manera un poco a veces insistente o yo diría mejor consistente que le permita disfrutar del contacto con la naturaleza o de una alimentación en un momento determinado. Doctor, ¿Usted qué tendría para decirle a los televidentes frente a este Congreso Internacional de Niñez y particularmente su conferencia allí, su participación? Sí, este congreso es ante todo un congreso muy esperanzador porque de alguna manera lo que busca es trabajar prospectivamente hacia futuro de una manera anticipatoria el acompañamiento de los niños y niñas para una vida plena, para una vida sana y sobre todo para la calidad de vida. Todos sabemos que la vida es finita, que la vida se acaba, pero si logramos llegar al final de la vida con un alto nivel de calidad que nos permita disfrutarla, ha sido un logro muy grande de todos estos procesos iniciales. Saber que todos tenemos el bagaje herencial de nuestros padres que está ahí y que hay algunas condiciones del ambiente, de nuestra propia biografía, de nuestra relación con el medio que pueden favorable o desfavorablemente de alguna manera modificar la expresión de ese material que está ahí. Y lo podemos hacer mediante la educación, mediante el ejemplo, mediante la información que logremos obtener y sobre todo mediante una actitud positiva ante la vida que nos permita disfrutarla, no solo nosotros, sino las personas que están a nuestro alrededor. Pues creo que mejor invitación imposible para asistir a este segundo Congreso Internacional de Niñez, Crianza y Desarrollo, el próximo 17 y 18 de octubre en Plaza Mayor. Estamos entregando seis entradas a quienes participen a través de nuestra red de Instagram, arroba paso a paso TV y sigan las instrucciones del concurso hasta el próximo viernes, día en el que virtualmente haremos el sorteo y lo anunciaremos acá al aire para que se programen y quienes pues queden antojados todavía tengan tiempo de adquirir sus entradas y no perderse, de verdad, estos expertos que estarán discutiendo sobre temas de todo el interés para quienes estamos educando y acompañando niños a crecer. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto quisiera compartirles, claro que sí, compartirle una reflexión muy bella a Jorge Luis Borges a propósito de estos temas, que dice que el hombre es la larga sombra que el niño extenderá en el tiempo. Yo creo que esa era una predicción epigenética de Jorge Luis Borges, porque de alguna manera lo que somos de adultos se empezó a construir desde la niñez. Ahora lo que vamos a hacer y por eso despedimos al doctor es contarles de una invitación que tiene que ver con la epigenética del medio ambiente. Tal vez podremos hacer algo para cambiar esto a lo que hoy nos queda, porque lo hemos destruido, que y cuando esa iniciativa parte desde los niños, pues que se tengan los papás porque nos van a acoger de aquí. Vamos a ir al corte, al doctor de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y ya volvemos para que se enteren de qué se trata. Estás viendo Paso a Paso. Matías y Jerónimo están trabajándole a la epigenética en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Llegan nuevos invitados a nuestra práctica. Oiga, qué tema tan interesante ese de la epigenética que sin duda tiene todo que ver con lo que va a pasar acá, porque han llegado estos niños que hacen parte de un movimiento que se llama los niños verdes rebeldes, eso traduce en español, pero como es esto es un movimiento revolucionario que busca impactar a nivel mundial, entonces se llaman... Green Rebel Kids. Ahora sí, presente. Ahora sí. Green Rebel Kids. Mariana García, Raquel Mesa, Ema Londoño y Jacobo Facio Lice. Está con nosotros hoy en Paso a Paso. ¿Cómo va todo? Bien, 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 bien. Pero a mí me tienen que contar porque de dónde nace la rebeldía. Es que yo escuché por ahí que una de las iniciativas era lo de hacer unas pataletas con los papás, y a mí eso me tiene como inquieto. Claro, yo también me preocupé porque pues aquí todo el día tratamos de hablarle a los papás sobre cómo manejar un poco las pataletas, qué hacer para que los niños no sean tan pataletosos y cómo manejarlas, y ahora aparece un movimiento de niños que promueve las pataletas, eso cómo se entiende. ¿De qué se trata? Pues son pataletas... ¿Positivas? Sí, pues para ayudar como al medio ambiente. Vale. ¿Y qué buscan hacer esas pataletas? Esa es pataleta, ¿por qué? A ver, una pataleta que harían en casa sería para qué. Por ejemplo, si piden un domicilio, tú dices que no porque yo trae mucho plástico, entonces que mejor salgan a comer o coman en la casa. Ah, no es la pataleta, sí me gusta, para ahorrar el domicilio. Y el desplazamiento de la moto, ¿no? Pues eso es un viaje más, un viaje extra. Sí, y si por ejemplo van a ir al centro comercial y quedan muy cerca de tu casa, que no se vayan en carro, sino caminando. ¿Y a ustedes por qué se les ocurrió esto? ¿De dónde salió la idea? ¿Ema sabe? Para cuidar al mundo y no malgastar muchas cosas, como el plástico, que unas veces las tortugas piensan que el plástico es comida, las bolsas de plástico y se las comen. ¿Y a ustedes por qué les preocupa eso? Porque queremos un mundo mejor también para nuestros hijos y para nosotros. Porque, sí, porque se está acabando y también queremos seguir y los sueños que queremos cumplir y los que vivimos haciendo acá en este mundo. Y es el único que tenemos. Pues sí, prácticamente lo que vi. De acuerdo, de acuerdo. ¿Por qué llegaron a preocuparse por estos temas? ¿Dónde vieron? ¿Dónde leyeron? ¿Quién les dijo? ¿Qué situación está crítica? ¿Y de dónde nació la iniciativa de, bueno, nosotros también no solamente escuchemos y leamos y que nos cuenten, sino que hagamos algo? ¿Qué las movió? Pues, por ejemplo, en Instagram han puesto muchas como historias de, por ejemplo, lo del Amazonas, que se empezó a quemar. Y eso las conmueve y las hace aportar. Y esas pataletas que ustedes están promoviendo, mañana miércoles va a tener como un auge y una promoción especial. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se han diseñado esta estrategia? Bueno, entonces, pues, el miércoles les fuimos a algunos influencers que nos difundieran por las redes para que nos pudieran seguir en Instagram, que nos llamamos arroba Green Rebel Kids. Va a buscar, va a buscar, ahí está en pantalla. ¿Cómo se llama? Ahí está en pantalla. Green Rebel Kids. Y la idea es que, ¿qué? Que muchos niños se sumen, que los papás entendamos cuando hagan pataleta y no nos dejen pedir el domicilio, botar la basura en las bolsas plásticas. Que por lo menos el domicilio tiene que ser algo como en un paquete reciclable para poder reutilizarlo. O sea, eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de pedir el domicilio. Para el cuidado del planeta. ¿Qué otras prácticas tienen ustedes incluidas dentro de las pataletas? Aquí hay una que dice, no dejar plástico en el sol. Dice, aquí yo ya estoy en Instagram. Ya Leo lo sigue. Porque se puede incendiar el plástico y puede quemar un lugar, un país entero. Y eso puede pasar muy seguido, como si empezó a incendiar en el Amazonas. Acá en Medellín muchas veces hemos dejado plástico, pero hay algunas personas que los recogen y los ponen en zonas con sombra. ¿Y eso lo hacemos mañana miércoles solamente o y ya? Todos los días. Todos los días hay que hacer. Mañana lo que va a pasar es la activación, ¿no? Ustedes han diseñado esto junto a activistas ambientales de la ciudad, bien comprometidos, movimientos ambientales, que decididamente trabajan por la causa y han pensado en los niños como la mejor estrategia, porque es en ellos donde puede haber un cambio de chip, para que empecemos a cuidar el planeta, ¿cierto? Y mañana entonces, ¿cuál es la invitación a todos? Pues principalmente a seguirnos y también a mantenerse como viendo el feed, para saber cómo ayudar más al mundo y cómo convertir de acciones un hábito. Ustedes están ahí publicando permanentemente acciones para contribuir al cuidado del medio ambiente. Sí. ¿Qué ibas a decir? Que les quería contar de las tres R's. ¿Cuáles son las tres R's? La primera R es reutilizar, reciclar y... Voy a anotar, reutilizar, reciclar y reducir. Y reducir. Y otra cosa... Hay veces podemos salir en el carro, sí, pero no todo el tiempo. Podemos salir en bicicleta, caminando, al centro comercial, si está al lado. Mantener en bicicleta, mantener el equilibrio entre todo. No más cuidar el planeta, no. No volverse tan buenos haciendo eso. También pueden comer con cajas que no se reutilicen. Pero tener desechables en las casas se vale o no. ¿Eso es bueno o es malo? Ni ninguna de las dos. Yo diría que hay que mantener el equilibrio. Sí. Ni muy malo, ni muy bueno. O sea, pero hay que apostarle al extremo para poder encontrar el equilibrio, porque generalmente usamos todo lo malo. Entonces, si le apostamos al extremo de lo bueno, pues posiblemente nos quedemos en la mitad. ¿Cierto? Pero eso son algunas de las recomendaciones. Y era todo lo que hablaba el doctor ahora, ¿no? El equilibrio, ¿sí? Se vale un dulce, pero también se vale... No usar desechables, llevar la bolsa. Lo que pasa es que el planeta sí las necesita como urgentemente, ¿cierto? ¿Qué otras acciones promueven ustedes o han creado estratégicamente para este movimiento? Como reducir el uso de plástico de un solo uso. Plástico de un solo uso. ¿Qué es plástico de un solo uso? Pues, por ejemplo, una botella de agua. Tú la compras, tú tomas el agua y ya la botas. Es mejor llevar como tu propio termo. Cargar el termo. La bolsa del mercado, la bolsa plástica del mercado que a veces desempaca en el mercado y bolsa la vas a usar. Sí, pero también... De usar bolsa reutilizable. Sí, pero si vas a usar las bolsas de plástico, por ejemplo, las guardas y ya cuando vayas a guardar otra cosa que esté sucia, la pones en la bolsa. O sí. Porque es que yo, por ejemplo, veo a mucha gente y esto me preocupa llevando las bolsas ecológicas al mercado, ¿cierto? Yo esas bolsas, por ejemplo, las uso para la basura. Si no son esas bolsas, igual me toca comprar bolsas. O sea, si yo llevo la ecológica al mercado y no me dan bolsas, ¿tengo que comprar bolsas para botar la basura? ¿O ya hay algo que podamos usar para botar la basura sin que sea plástico? Todavía no hemos llegado allá. Pues ahí les queda ese gran reto. Mañana lo consultamos en el... Pues sí, entonces para que se unan mañana a este movimiento, ellas estarán con todos sus influenciadores en redes sociales lanzando esto para que seamos muchos más los que nos unamos. ¿Tú qué quieres decir? Y chao. Nos vemos. Flo era despidiendo ahí. Mañana nos vemos en otro Paso a Paso. Ustedes muchísimas gracias por acompañarlos. Hablamos de epigenética. ¿Qué dice Flo? Flo, nos vamos. Chao. ¿Qué quieres decir? Yo voy a decir una última cosa. Sí. Mantener el equilibrio. Sí. Mantener el equilibrio. De hecho, si te quieres ver bien. Te exchanges. Y Gem 오늘 vemos en el próximo Paso. Yo voy a decir un Searez Moreno en el próximo Paso. Lo estás haciendo. Gracias por ver el video